Inhalamos profundamente, vamos a hacer esta meditación donde vamos a equilibrar cerebro, corazón y vamos a entrar en alta frecuencia nos ponemos en una postura cómoda sintiendo todo nuestro cuerpo y espalda derecha donde inhalamos profundamente cierra tus ojos palmas de las manos sobre los muslos hacia arriba y cerramos nuestros ojos Inhalando profundamente Llevando nuestra atención a nuestra respiración de manera consciente Sigue inhalando y observa cómo se encuentra tu cuerpo tu cuello, si hay alguna rigidez Inhala profundamente y al soltar el aire Siente cómo entras en esta relajación en esta conexión con tu cuerpo físico Observa cómo se va relajando Vamos a sentir profundamente cómo está relajándose todo nuestro abdomen todo nuestro cuerpo Y vamos a decretar en estos momentos Repite en silencio Mi presencia yo soy se conecta con el amor universal Con la siguiente inhalación vuelve a repetir Mi presencia yo soy se conecta con el amor universal Respira profundamente Siente y siente cómo el aliento de luz Entra esa luz por tu cabeza Siente y aquieta tu mente Esta luz que va ingresando Va recorriendo todo tu cuerpo Tu mandíbula Tu cuello Va bajando esta luminosidad Y va aflojando cualquier tensión que encuentra Cualquier molestia La llena de luz Observa la luz en el centro de tu cerebro Esta luz Algunos la pueden visualizar de color blanco Otros de color violeta Otros de color dorado O puedes visualizar la de colores Cada quien la va a visualizar Con el color que necesita En el rincón donde va llegando Esta luz majestuosa y magnificente Observa ahora Como tu mente está quieta Si llega cualquier pensamiento Súbelo en la nube Y déjalo ir Suéltalo Y sigue respirando Con una respiración pausada Que te llena Tu mente está clara Tu mente está en equilibrio y en reposo Sigue respirando y sientes todo tu cuerpo relajarse Sientes como baja esta luz Por tus hombros Hace una respiración profunda Y mueve esta luz Y mueve esta luz A tu corazón interior Ahora Siente como se expande tu pecho Como se expande tu toras Como se expande el sacra corazón En el centro del pecho Entra ahora En este espacio interior Visualízate a ti mismo En este espacio Sereno Lleno de paz Donde solo habita la paz eterna Obsérvalo Y siente el amor Siente una poderosa energía amorosa En este corazón Que se está expandiendo Y llenando en cada rincón Y ahora siente y observa Este código del infinito Que se arma en tu pecho En tu corazón De manera horizontal Hazlo Muy bien Y en el centro de ese infinito Está tu corazón Y se sella en estos momentos En una calma En una paz Pura Una paz eterna A este infinito Donde no hay tiempo Ni espacio Ni comienzo Ni fin Donde solo es uno Fluyendo Con esta energía Poderosa Del día de hoy Que te permite acceder A tu maestría Y a tu soberanía interior En estos momentos Toma la decisión De vivir tu vida Desde este centro Yo soy el que soy Activando Mi corazón Mi cámara sagrada Hazlo paso a paso Y será un viaje De descubrimiento Ingresa en esta Cámara sagrada Respira Esa luz Pura Deja que esa Intención Esa luz Se vuelva Parte del infinito Parte del todo Limpiando En presencia Y en esencia Absolutamente todo Estás limpio En luz Expande la luz Siente Como se va Expandiendo El chakra corazón Como se forma Una gran energía Que va llegando A todas las células De tu cuerpo Va bajando Va bajando Va bajando A tu plexo solar Conectándote Con la luz Con el ser solar Que eres Con la alegría Maravillosa Deja que esta luz Pura de la alegría Llene cada célula De tu cuerpo Llévala a cada rincón Siente como se expande Como llega Sanando Sanando Activando Liberando Toda energía Discordante Que encuentra a su paso Va iluminando Va poniendo luz Es una luz dorada Blanca Opalescente Que tiene un brillo Muy especial Y que empieza A manifestarse En cada célula En tu garganta Siente como vibra Esta verdad Siente ahora En cada célula En cada mitocondria celular Siente como una gran ola de luz Pasa a través de tu ser Y te ilumina Desde adentro Brillando como un todo Baja Esta energía Por tu chakra base Baja por tus piernas Tus rodillas Y baja ahora Hasta el chakra estrella de Gaia Y hasta el campo electromagnético Del planeta Uniéndote Con la energía de la madre tierra Este cordón Sigue bajando Con esta energía Luminosa Dorada Maravillosa Hasta el centro Del planeta Obsérvalo ahora Vamos a pedirle a Gaia Que nos regale Un rayo De luz Violeta En estos momentos Empieza a subir Por cada una de las capas De la madre tierra Encontrándose En el campo electromagnético De la madre tierra Y esta energía Ahora recubre a todo el planeta Esta energía violeta Transmutando Cualquier situación discordante Ve como te conviertes En este gran pilar De amor y de luz Y esta energía La dejamos ahí Transmutando Y limpiando Cualquier situación Que necesite ser limpiada En cualquier línea de tiempo En cualquier momento Se lo entregamos A los hermanos Arturianos Para que la pueda Poner en el lugar Que corresponde Y esa energía Sigue subiendo E integrándose En el chakra Estrella de Gaia Y empieza a conectar Con todos los elementales Con todas las plantas Los árboles La naturaleza Con todos los elementales Con todas las hadas Las flores Los minerales Las piedras Los cristales Todo está siendo activado Y todo está siendo Transmutado A la energía Más pura A su mejor versión Para el mayor bien Del planeta Y de toda la humanidad Observa Como esta energía violeta Unida A la energía Que baja Dorada Está transmutando Y empieza a subir ahora Por la planta De tus pies Y te empieza a cubrir Como en un gran tubo De luz Adentro A través Y alrededor De ti Y te envuelve En un gran tubo De luz Cristalino Opalescente Que sale Por la parte Superior De tu cabeza Y va subiendo Por cada uno De las capas En la parte Superior De tu cabeza A las diferentes Chakras A las diferentes Dimensiones Hasta llegar Al sol Central De la galaxia Y en estos momentos Del sol Central De la galaxia Le pedimos Al sol Central Que nos regale Un rayo De luz Dorada Blanca Dorada Y baja Y baja Este rayo Poderoso Y nos empieza A bañar Con una luz Que empieza A ingresar Por la parte Superior De este tubo Ingresando En todos Nuestros cuerpos Nuestro cuerpo Nuestro cuerpo Físico Mental Emocional Etérico Espiritual Llegando A cada órgano A cada rincón Y pasando Por la planta De nuestros pies Hasta el corazón De la madre tierra Y ahora somos Un gran tubo De luz Que fluye En dos direcciones Energía Que sube Energía Que baja Y mientras Esta energía Va Recurriendo Cada uno De mis cuerpos Todo mi físico Con todos Mis órganos Con todas Mis células Mis telómeros Mi ADN Cada rincón Todo es activado Limpiado Y purificado En el cuerpo Mental Emocional Observo En mí Que esta llama Violeta Está limpiando Cualquier cosa Que pertenece Al pasado Está transmutando Todo Y en estos momentos Activo un decreto Donde digo Yo ahora Rescindo Cualquier y todo voto Que haya hecho Para experimentar La ilusión De la inconsciencia Y observo Y observo Como la llama Violeta Lo va Transmutando Todos los seres De luz Están apoyándome En estos momentos Estas conciencias Divinas Como portador De la luz Para mi linaje Para mi linaje genético De todos los sistemas De todos los sistemas Planetarios Y de todos los sistemas De la fuente Y de todas las dimensiones Pido ahora En estos momentos La liberación Y digo Y digo mi nombre De todos los cristales Dispositivos Formas de pensamiento Emociones Matrices Velos Memorias celulares Cuadros de la realidad Limitaciones genéticas Y la muerte ahora Por la ley de la gracia Y por el decreto De la victoria Por el decreto De la victoria Por el decreto De la victoria Y por la ley De la gracia Soy dispensado Ahora Según la voluntad Del espíritu Pido despertar Según la voluntad Del espíritu Hoy Estamos despiertos Yo soy El que yo soy Yo soy El que yo soy Yo soy El que yo soy Este decreto Mientras sinalo Profundamente Deja limpios Tanto el ático Como el sótano Llega el momento De atraer Esta nueva energía Hacia adentro Bajo el control De ustedes mismos Llega el momento De hacer contacto Con espíritu Inhala profundamente Y con la siguiente Inhalación Vas a observar Como este rayo dorado Que baja del universo Desde tu corazón Se empieza a expandir Te empieza A hacerse cada vez Más grande Es una burbuja Grande dorada Que se empieza A expandir Adentro A través Y alrededor De ti Te empieza A cubrir En todos Tus cuerpos Cubre tu casa Y los que Están dentro De tu casa Es una gran Bola de luz Dorada Una gran Burbuja De protección Observa Y ahora En esta gran Burbuja De protección Sientes Sientes que Empiezas A elevarte Empiezas A salirte Y empiezas A expansionarte Pudiendo ver Tu barrio Tu ciudad Desde alturas Muy elevadas Bañándolo todo Con esta gran Luz dorada Llegando a cada Rincón En tu ciudad A todas Las personas Las bañamos Con esta luz Dorada Para que Cada quien Reciba Lo que esté En disposición De recibir Observas Todo el planeta Observas Los ríos Observas Los océanos Observas Como toda La tierra Está más verde Está lista Para recibir Una nueva Tierra Maravillosa Ponle Todo el amor Toda la luz Observa Los colores Que luminosos Están Y observa En esta Gran pantalla En esta Nueva tierra Como puedes ver A los niños En alegría A los jóvenes Disfrutando En salud Bienestar A las mujeres Y a los hombres Compartiendo Conviviendo Con una energía Nueva Diferente En amor En ternura En bienestar En bienestar En alegría En armonía Observa En todos Los rincones Del planeta Esta gran Armonía Esta gran Energía Maravillosa Y magnificente Vibrando Vibrando ahora Y tú Cubriéndolo Y disfrutando Con esta luz Dorada En gozo Este disfrute En dicha Llénate de dicha Llena tu corazón Expansivamente Observando Este colorido Esta luz Esta energía Llevándola Cada rincón Del planeta Llevando Y permitiendo Que los guías Los maestros Todas las fuerzas De luz Y todas las fuerzas De la galaxia En todas las dimensiones Y líneas de tiempo Pongan toda la luz Y amor Para crear La nueva tierra 5D El nuevo ser Multidimensional El nuevo ser humano Llevando luz Y amor Armonía Y energía Sanación Y perfección divina A cada rincón Observa La abundancia Y la prosperidad En todos Los que habitan En este planeta Observalo Y llénate Vas subiendo En todas las dimensiones En todas las estrellas Observa Cómo te vas fundiendo Y en estos momentos En esa fusión Te dejo que hagas tu viaje Para proyectar Todo lo bueno Y benevolente Que tú deseas En tu gran pintarrón De vida En tu gran pizarra En blanco Observa Cómo hay una gran pizarra Que se abre Que se abre para ti Y observa Que estás co-creando Qué visiones Tienes Para este año Para este nuevo ser Que observas En esa gran pizarra En blanco Conle todo lo que quieras Prosperidad Abundancia Dinero Amor Co-crea 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 Pinta de colores Pinta esa Pizarra Que está en blanco Para ti Con un campo infinito Desde tu corazón Un campo infinito De posibilidades Para que todo esto Se esté materializando A la brevedad Co-crea Lo en amor En dicha En gozo Y lleva la mejor Versión de ti mismo Para que el mejor Potencial surja Atrévete a soñar En grande Atrévete a ver La versión más elevada De ti mismo Manifestada ahora Te dejo Observa No solo que deseas A nivel material Sino en tu espiritualidad Con quien deseas conectar Como deseas vivir En todos los aspectos Desde el bienestar Para todos Obsérvalo En esa gran burbuja Que estás co-creando Tu versión más elevada Poco a poco Empiezas a venir A este aquí A este ahora A este momento Ingresando de nuevo En tu corazón Expandiendo el amor Llenándote de amor Llenándote de amor Equilibrado Centrado Completo Empiezas a ingresar A embonar En tu cuerpo físico Eres pura luz Eres pura luz Siente El ser divino En ti En todo lo que eres Siente que eres parte De todo lo que es Inhala profundamente Poco a poco Ves tomando conciencia De tu cuerpo Vas sintiendo tus pies Tus rodillas Tus caderas Tu cuello Y cuando estés listo Agradece a todos los hermanos A todos los seres de luz A todos los que participaron Envía una fuerte y poderosa bendición Y luz dorada A esta comunidad Que están aquí Llevales tu amor expansivo Bendigiendo que todos Todos sus proyectos Y todos sus deseos Se consuman Se materialicen Y sean bendecidos En amor, prosperidad Y bendición Infinitas Así sea Así ya es Y desde La gratitud Lleva las manos a tu corazón Y poco a poco Cuando estés listo Vas regresando A la aquí y a la ahora Namaste Bien 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 Lleva las manos a tu corazón Gracias.